¿Cuánto dinero robó Chivas con las playeras de 5 mil pesos de Chicharito? En 24 horas se agotaron las playeras especiales de Chicharito. Y es que la llegada de Chicharito a Chivas le está trayendo un chorro de beneficios al rebaño. Pero es que no estamos preparados para lo que viene en el rebaño. Para empezar, el tema de los Chivabonos se disparó como nunca ha pasado en el rebaño. Y es que desde que se anunció el regreso de Chicharito con Chivas, prácticamente se han vendido todos los que están disponibles, quedando muy pocos a la venta en la actualidad. La neta, gambeteros, yo le voy a Chivas y desde hace mucho tiempo no veía que el estadio estuviera prácticamente lleno cada 15 días que juegue Chivas de local. De verdad, hace mucho tiempo, gambeteros. Teniendo en cuenta que el Chivabono para este torneo anda entre los 2.645 pesos hasta los 19.545, hagan cuentas del dineral que se está llevando Chivas y vende todo Chivabono. Y ojito, gambeteros, esto sin contar que el consumo que habrá dentro del estadio, entre bebidas, refrescos, botanas, mercancía y demás cosas que sabemos que se venden en el estadio, ganancias puras para las Chivas, la llegada del Chicharito. Así de sencillo. Y otro dato menor que no podemos dejar de lado, es que las playeras con el número de Chicharitos se han estado vendiendo de una manera simplemente espectacular, brutal. Cada playa de Chicharito, la normalita de aficionado, personalizada con el mítico 14 de Javier Hernández, anda en los 2.048 pesos. Neta, gambeteros, va a estar chida la ganancia en venta de playeras para las Chivas. Ahora sí, mi amor, y eso de andar pidiendo que compramos los jerseys de Chivas para que lleguen refuerzos, ya no va a haber pretextos. Ahora sí, las playeras se están vendiendo como pan calientito. Es más, vayan diciéndonos en los comentarios cuántos de ustedes ya tienen el jersey de Chivas con el 14 de Chicharito. Nomás para nos dar una idea de cómo andamos. Y es que andamos hablando de venta de playeras. Agárrense, gambeteros, que lo de Chivas registró en ventas para la edición Gold de la playera de Chicharito es una verdadera locura. ¿Están listos? Y es que ni siquiera yo me la creo si les soy muy sincera, la verdad. Son un total de 700 mil pesos lo que se llevó Chivas con la venta de esas playeras. Y pudo haber sido muchísimo más dinero, pero el rebaño solamente lanzaron a la venta 140 playeras. Mismas que se agotaron, y escúchenlo bien, porque es una locura. En tan solo 24 horas, un solo día y ya no habían playeras del Chicharito disponibles. ¿Se imagina lo que hubiera sido si lanzan más playeras a la venta? Digo, bien, pudieron haber sacado a la venta 1.400 o 14.000. Sí, el chiste era que estuviera el número 14 presente, ¿no? Y miren, yo sé que más de uno de ustedes en los comentarios va a decir que no es un bombazo, que ya está viejo, que no le aporta mucho a Chivas, que viene sin rodillas, que ya es más streamer que jugador. Pero un bombazo no solo se da en la cancha, sino una repercusión que tiene ese jugador en el vestidor, entre la afición y, claro, en las ganancias que este futbolista pueda generar, como es el caso de Chicharito en esta ocasión. Tan solo 700.000 pesos generados en 24 horas o menos dispararon las ventas de los Chivabonos, su pura presencia para presentarlo como jugador de Chivas abarró todo el estadio Akron. Y hay que ser claros, gambeteros, estas ganancias no son directas para Chivas. Se reparten con Puma, obviamente, pero aún así es un auténtico robo en cuanto al marketing lo que está haciendo Chivas. Se están robando la liga, como se dice por ahí. Sí, la verdad, muy, pero muy bien lo del rebaño, porque ha generado un interés que hace muchísimo no se veía en Guadalajara. Esto es una enorme muestra de lo que genera Javier Hernández en Chivas. Lo importante que es para los chivermanos y para Chivas como equipos, las ganancias que genera Chivas con Chicharito no van a ser ni por cerca normales. Ténganlo en cuenta.